En este film velado, en blanca noche El hijo tenaz de tu enemigo El muy verdugo se ha distinguido Una noche de cristal que se hace añicos No lo soñé Sender eso y brindo a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró Este film da una imagen de visita Esos chicos son como bomba penita El peor camino a la cueva del perico Para tipos que no duermen por la noche No lo soñé Ibas corriendo a la deriva No lo soñé Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró No lo soñé 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 Y no prendas la luz No lo soñé 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 Y no lo soñé El montaje final es muy orgulloso y es en verdad realmente entretenido Mas en la oscura multitud te he venido tiranizando a quienes te han querido No lo soñé